Talas, sólame el brazo Talas, sólame el brazo Talas, no soy tu amiga y al parecer nunca lo fui Date un tiempo de internet y busca ayuda profesional Por tu bien y por el de todos, con esto cierro el tema Talas, no soy tu amiga y al parecer nunca lo fui Date un tiempo de internet y busca ayuda profesional Por tu bien y por el de todos, con esto cierro el tema Talas, no soy tu amiga y al parecer nunca lo fui Date un tiempo de internet y busca ayuda profesional Por tu bien y por el de todos, con esto cierro el tema Con esto cierro el tema, con esto cierro el tema Con esto cierro el tema, con esto cierro el tema Talas, no soy tu amiga y al parecer nunca lo fui Date un tiempo de internet y busca ayuda profesional Por tu bien y por el de todos, con esto cierro el tema Con esto cierro el tema, con esto cierro el tema Con esto cierro el tema